Precioso regalo, precioso regalo, que hiciera el hogar y que me ha colmado de dicha y amor. El Dios no cayó, ya estoy conmigo con el hombre contento y feliz. No puedo evitarlo, y no quiero evitarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado para mí. El Dios no cayó, el Dios no cayó, ya estoy conmigo con el hombre contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero evitarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. ¡Bravo! ¡Eso es!